En el día de hoy hemos cerrado un acuerdo con Amal Esperanza, en el que hemos fijado un aumento en la cuantía de la subvención que perciben del 100%, de manera que en el presupuesto 2018 se recoge una subvención para dicha asociación de apoyo al pueblo saharaui de 20.000 euros y un compromiso institucional de que el ayuntamiento seguirá apoyando tanto la Casa Saharaui como todas las acciones encaminadas a difundir la problemática que tiene el pueblo saharaui que desarrolle la asociación Amal Esperanza en nuestra ciudad.